Bien, la travesía San Rafael ya saben que es algo que siempre ha preocupado a la Junta de Castilla y León. Nosotros propusimos en la legislatura pasada, incluso, que a pesar de ser una infraestructura que no es de la Junta de Castilla y León, ya tenemos bastante nosotros con 11.500 kilómetros de carreteras autonómicas, pero a pesar de que no era nuestra competencia, si es de nuestra incumbencia todo lo que ocurre a los castellanos y leoneses y a los segovianos y segovianas, y, en definitiva, esa congestión de tráfico, de tráfico pesado, por San Rafael, nos preocupa y nos ha preocupado. Ofrecimos en su momento al Ministerio, en la legislatura pasada, que si acometía un proyecto de buscar cómo el tráfico pesado por la nacional sexta pasaba a la autopista, pasaba a la autopista con los correspondientes convenios con su concesionaria, nosotros pudimos incluso intentar ayudar económicamente. Hicimos hasta una reserva de parte de crédito en los presupuestos para poder acometer un convenio en ese sentido. No solo eso, sino que hubo un texto de convenio, corregimos ese texto de convenio y lo mandamos al Ministerio. Hay poco que podemos decir, se escapa nuestra competencia totalmente, eso entra dentro del contrato de concesión, contrato administrativo público de concesión de la concesionaria respecto al Estado, y, por lo tanto, a nosotros no nos gusta que se encarezca la vida a los castellanos y leoneses, que se encarezca el circular por nuestras carreteras. Nosotros preferimos que las carreteras sean gratuitas para todos los castellanos y leoneses. Ahora bien, cierto es que en su momento se hicieron unas autopistas de pago porque la Administración no tenía medios económicos para acometer esas infraestructuras y les acometer empresas privadas a través de ese sistema de concesión. Todo lo que afecta al importe del peaje, bien no subidas, bien rebajas, significa un rescate parcial de esas infraestructuras con un coste económico muy elevado que tiene que ser el Estado el que tenga que estar dispuesto a asumir. Nosotros, desde luego, todo lo que pueda hacerse por abaratar el precio de un peaje en Castilla y León o de no subir el precio de un peaje en Castilla y León, lo reclamamos y lo pedimos. Pero, insisto, nosotros somos responsables, nosotros no hacemos cantos de sirenas, es el Estado el que tiene que valorar las posibilidades que tiene de hacer eso. Nosotros lo que a mayores hacemos es lo que le he contado, favorecer el tráfico rodado por la Nacional Sexta en su travesía de San Rafael y, desde luego, estar en la solución económica en la medida en que podamos, dentro de nuestras limitaciones derivadas de que tenemos que atender a nuestras carreteras, 11.500 kilómetros.